Coahuila, un estado con energía. A Johnson, gracias por su apuesta en Coahuila. La llegada de ustedes es resultado del trabajo de promoción económica, de las ventajas competitivas de nuestro estado y de Ramos Arispe, que es el motor de Coahuila. Johnson viene a consolidar la industria automotriz de la región sureste y de nuestro estado, con la manufactura de piezas de interiores automotrices, primordialmente para Kia y Hyundai, además de generar 900 empleos productivos. Los ojos de las empresas globales ratifican su confianza de invertir en nuestro estado por las ventajas competitivas que tenemos. Una muy buena ubicación geográfica, privilegiada y de conexión con los Estados Unidos y los puertos marítimos de México. Además, estamos en el centro de los grandes clústeres de producción del país. Nosotros, que tenemos aquí el automotriz, Monterrey, muy cerca, San Luis Potosí, también, y obviamente Coahuila tiene salida a la frontera norte por Piedras Negras y por Ciudad Acuña. Lo segundo es que contamos aquí con los mejores trabajadores y trabajadoras del país, ¿o no? El nivel de escolaridad de los trabajadores se ubica en los mejores del país. Con el apoyo del Gobierno de la República, por cierto, y se los comento a ustedes, hoy tenemos más de 200 nuevas preparatorias. Las hijas y los hijos de muchos de ustedes podrán estar en un CICITEC que estamos construyendo aquí o también en una universidad que ustedes ven cuando ingresan acá. Nuestro objetivo es que nuestros muchachos y nuestros muchachos, todos, tengan una oportunidad de estudio y en el futuro tengan una oportunidad de trabajo. Segundo, con el apoyo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Construimos una infraestructura carretera muy importante y realizamos toda esta promoción. Déjenme terminar diciéndoles a ustedes que seguiremos impulsando la llegada de empleos, porque eso nos garantiza a todos tranquilidad, paz y un futuro mejor. Aquí quiero además reconocer a Johnson, que nos ha servido, además de embajador nuestro y para ejemplo de que las empresas de Asia pueden estar en nuestro Estado y en nuestro país. Hace unos días me preguntaba al señor Presidente de la República cómo estaba la situación acá del empleo. Y yo le decía que falta lo mejor por venir. A todas y a todos ustedes, muchas gracias. Levantan el ánimo de todos ver sus caras. Son ustedes, en verdad, muy buenos coahuilenses. Gracias.